El sol volvió a salir. Un momento, un momento, hombre. Antes de empezar la aspersión, debe taparse la boca para no comerse el veneno. Así es. De izquierda a derecha, derecha a izquierda. Izquierda a derecha, derecha a izquierda. Pero bajito, bajito. Eso. Izquierda a derecha, derecha a izquierda. Eso. Izquierda a derecha, derecha a izquierda. Eso. Eso, eso, muy bien. Así es, así es. Ahí vamos agarrando el tiro. Uy, espéreme, don Augusto. Espéreme un momento. ¿A ustedes qué les pasó? ¿Ustedes qué están haciendo ahí? ¿Por qué están llorando? Dígame. ¡Dígame! Cuentaron a Adriana, papi. ¿Cómo que Adriana? ¿Su amiguita? A la hija Vanessa. ¿Pero cómo fue? ¿Por qué está muerta? Dígame, cuente. A ver, mija. Cuente. Papá. Ayer... Ayer fue... Fueron Jota y Adriana a regar las matas de la casa. Y Daniela explotó una bomba en la casa, papá, y mataron a Adriana. ¿Me entendés? La mató, la mató, la mató, la mató. Ya, mami, ya. ¿Y Jota? ¿Qué pasó con Jota? ¿Qué pasó con Jota? ¿Qué pasó con Jota? Creo que dijeron que está bien. ¿Qué le está bien? ¿Qué le está bien? ¿Dónde están? ¿Cuánto tiempo? El amor, que deben estar en la clínica. Solamente yo como mamá puedo saber lo que está sintiendo la pobre Vanessa. Ya, mamacita. Dios mío, esto fue culpa mía. No, mamá. Sí, fue mi culpa porque yo fui la que le dije a Jota que fuera a regar las matas y las llaves. No, no es culpa de nadie, no es culpa de nadie, no es culpa de nadie, papá. No van a empezar ahora, que es la culpa tuya, que por qué las no. Es culpa de Daniela y se acabó. ¿Listo? Listo. Listo, pero nos vamos ya para la morgue. Nos vamos ya para la morgue a acompañarlos. Camine, a ver. Camine. Vayan saliendo, vayan saliendo. Nada más de Abelén, que nos vamos. Abre con doña Abelén, dígale que lo está pasando. Sí. Y nos vamos allá, camine. Dale, escúchame, habían dicho cierto que hoy era el entierro de la mamá de la diabla. Sí. Listo. Es la oportunidad perfecta para que nos encontremos cara a cara con Daniela, ¿no? Sí, Cata, yo creo lo mismo. Pero, Cata, nosotros ni siquiera tenemos un arma, no tenemos nada con qué defendernos. Vos lo que vas a hacer es que te vas a averiguar en este momento quién nos va a vender una o dos armas. Para vos y para mí, ¿cierto? No importa cuánto valgan. Le damos la plata de contado, ¿listo? Averiguas eso y ya sin contemplaciones vamos a matarla. Vos y yo quedamos en eso. ¿Me vas a decir que no ahora? Decime. Decime si estás conmigo o no. Sí, Cata. Cuente con eso, pero... Pero nosotros tenemos que saber hacer bien las cosas porque si no nos vamos a meter en más problemas. Más problemas, vale. Más problemas, más problemas que la muerte de Adriana. Se pueden más problemas. La muerte tuya o la muerte mía. ¿Cierto? Yo sé. Pues no. Es la muerte de Daniela y se acabó y la vamos a matar. Quedamos en eso. Vamos para la clínica. Allá nos vemos. ¿Sabe algo? No, señora, todavía no. ¿Usted cree que puedo confiar en él, capitán? Está tan asustado pensando que lo vamos a matar que cuando sepa que lo necesitamos va a ser una fiesta. Hágalo pasar entonces. Sí, señora. Capitán. Dígame, señora. Usted sí corroboró que los cadáveres fueran de nuestros hombres. Lamentablemente sí eran nichos. ¿Qué pasó? Todo indica un ajuste de cuentas entre los tres. ¿Ajuste de cuentas? ¿Hay testigos? Nadie quiere decir nada. ¿Y dónde pasó eso? En una vereda cercana llamada La Arboleda. ¿La Arboleda? Sí, señora. La Arboleda. Ahí vivía la mamá de Pipe. Fueron a buscar a la mamá de Pipe y se mataron entre ellos. ¿Eso es lo que usted cree? Yo prefiero no especular, señora. Le voy a preguntar al fiscal que lleva la investigación a ver qué me dice. Bien. Haga pasar al calvo. ¿Usted quiere que le advierta algo? No. Déjeme ver cómo se asusta. Sí, señora. Apúrese, mi amor. Ya voy, ma. Me falta mi violencita. Vayan saliendo ustedes, ¿sí? Mami. Camine, pues. Ya voy, Pau. Vayan saliendo. Ya los alcanzo, ¿sí? ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que soy un hombre precavido. Eso es distinto. Tome para su precaución y deje de llorar como una nena. Lo que pasa es que puede que yo sea muy leal, capitán, pero no me gustan las tretas. Deja hablar basura. Soy yo, el capitán Pérez. ¿Aquí está? Calvo. Señora Jessica. Ucero estaba muerta. ¿No me ve? Estoy viva. ¿Qué hacían esos tipos aquí? Es que a raíz de todo lo que está sucediendo, yo estoy tomando precauciones. No me quiero sentir solo. Quiero estar protegido todo el tiempo. No, sí. Y los tienes que meter a mi cuarto. Bueno, ya, discúlpame. Muchachos, salganse, háganme el favor. Esperan afuera. Es que ahora te están gustando los hombres. ¿Perdón? ¿A ti cómo se te ocurre decir eso y más delante de mis escoltas? Entre otras, ¿tú no estabas en el cementerio? Sí, ya voy para allá. Pero tengo que sacar una cosa de la caja fuerte. ¿De la caja fuerte? Sí, de la caja fuerte. ¿Por qué? ¿Y fue que tu mamá te dejó la clave? Claro. A mí la dio antes de morirse. Ah, qué bueno, porque a mí también me interesaría saber qué hay allá adentro. Mmm, sí. Tengo derecho, ¿no? Soy el esposo Jessica y el 50% de lo que ella dejó me corresponde. Claro que a ti te corresponde el otro 50%. Ya, o sea, 50-50. 50-50, exactamente. ¿Y tú no habías firmado un papel donde se decía que todo lo que mi mamá había hecho antes de casarse contigo no te pertenece? Te refieres a las capitulaciones, ¿cierto? Ajá. Yo he estado pensando y en ningún momento firmé capitulaciones. Ya. Si tú lo dices... ¿Sabes que me puedes dejar sola? Espero en el cementerio. Te amo. Te lo dije. Venía, venía de toda la razón, mi amor. Es imbécil, me quieres robar. O de pronto ya te robó y no te diste cuenta. ¿Cera? No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? Vení. ¿Por qué? Porque ahí pueden estar las huellas de él. Eso te puede servir como prueba. Prueba, ¿para qué? A ver, si él intentó abrir la caja fuerte, ahí deben estar sus huellas. No entiendo. Ah. Ah, bueno, entonces, vámonos más bien para el cementerio. No, pues, ¿qué no querías ir? Cambio de opinión. Es mi abuela y quiero estar con ella. ¿Me esperas afuera? Ya nos vamos. Ahí les tengo listo un hombre que nos va a llevar hasta el pueblo. No les va a cobrar mucho, ¿sí? Muchas gracias, Belén. Ustedes vayan, tranquilos, arreglan sus cosas y aquí los espero en la noche, ¿sí? De verdad siento tanto lo que le pasó a su vecina y a su casa. Gracias, Belén. Cuídate. Siéntese, Calvo. ¿Aquí? ¿Dónde más? Siéntese. Ahí. De ahora en adelante, usted va a ser mi jefe de escoltas. Bueno, ese es un gran honor que usted me hace, señora. Pero, ¿a quién voy a mandar si tengo entendido que lo único que quedó vivo fue Hernán Darío? ¿Usted? ¿Mandar? Usted no va a mandar a nadie. Aquí la que manda soy yo. Necesito que consiga varios hombres para que cuiden a mi hija y para que cuiden mis propiedades. Y también necesito un intermediario entre el proveedor de la mercancía y mis clientes. Y eso es lo que va a hacer usted, Calvo. Vamos a parar este negocio. Yo le agradezco mucho la confianza, señora. Le confieso que desde hacía mucho tiempo yo estaba esperando que usted me diera esta oportunidad para demostrarle que soy capaz. Le aseguro que se va a sentir orgullosa y no se va a arrepentir de esta decisión. Eso espero. Demuéstreme que no me estoy equivocando. Claro que sí, señora. A partir de este momento voy a ser su Doberman para protegerla de cualquier enemigo y de cualquier angustia que usted pueda tener. Dígame, ¿con qué empezamos? Primero vamos a hacer una reunión. Quiero que Daniela se entere de estos cambios. Y después quiero que vaya y consiga hombres. Hombres leales y que estén preparados, Calvo. Y que no tengan antecedentes penales para no tener problemas. Sí, señora. Deje eso en mis manos. Deme tres días y le tengo a la gente lista. Hay mucha hambre en las calles. No va a ser difícil engancharlos. Bien. ¿Y qué? ¿Se va a quedar ahí sentado o qué? Sí, señora. Permiso. Bueno, capitán. Salgamos de esto de mi mamá de una buena vez. Al fin decidió que se iba a ir. Obvio que voy a ir. Entiendo, señora, pero es que es peligroso. Tengo una idea. A la vez que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, si hubiera dejado de estar en el prostíbulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!